Agradecemos por estar una vez más, la señorita María Emilia María Emilia, María Emilia, María Emilia No, 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 me llegó hasta acá, ella sabe que le envidio y no de la manera sana su cabello Ella ya lo sabe y me lo refleja por acá Pero a ver cómo te quedaría No, no, mirá que lindo Es que juegue ¿Cómo te beboteía de paso? No, ponéselo bien, ponéselo bien detrás No, esto se descontroló, esto quiero que sepa, señoras y señores, lo que están desde su casa No es por la cerveza, esto es cotidiano Es que nunca se controló A veces los días jueves No, yo digo siempre cómo empezamos pero no cómo terminamos Nunca Eso es una realidad Y me encanta que ahora tengamos el horario extendido, es una monada Lo pedís, lo tenés, porque la gente lo pidió Y la cantidad de personas que me paran y me dicen ¿Cómo se ríen ustedes? Qué lindo es trabajar así Pero claro que sí, el ambiente que se vive acá no se vive en ningún otro lado No Oh, in your face, baby Se tenía que decir y ser hijo, chicos Es así ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, es que muchas personas se han contactado Docentes y mamás y papás también que me dicen Seguí con los temas de educación sexual integral Porque no tenía idea que esto se les podía bajar a los chicos y a las chicas en las escuelas Esto es educación sexual integral, Emi, ¿en serio? O sea que no tiene nada que ver con Tiene que ver un montonazo con la sexualidad en general Pero volvemos a repetir lo que decimos en todos los programas No vamos directamente a lo genital Además de los contenidos básicos que ya vimos De educación sexual integral para el nivel inicial Vamos a ver distintos temas Lo primero que se ve es la concepción corporal ¿Sí? Cómo los chicos y las chicas se autoperciben ¿Qué tengo mamá? Esto que está acá es un brazo Uy, pero mira, ya lo tiene un poquito más gordo Uy, lo va a quedar más finito Uy, más chiquitito Así como se perciben, se autoperciben Es lo que enseñamos en un comienzo Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a indagar un poco sobre las competencias Y sobre cómo son las conductas de esas personitas pequeñas en el aula Entonces hay una convivencia, ¿no es cierto? De hecho, mi hijo, por ejemplo, va al colegio en horario extendido O sea que está casi ocho horas en la escuela Prácticamente ve más a sus compañeritos y al aseño que a mí Mal Y a su abuelo y a sus tíos y etc Entonces la convivencia es algo muy importante Que tenemos que preponderar a la hora de ver las normas de convivencia Entonces una de las cosas que promueve este cuadernillo Que estamos viendo ahí en pantalla Una de las imágenes Es sobre todo situaciones que se empiezan a dar Cuando los chicos están en la escuela Por ejemplo, ¿cómo resolvemos estas situaciones? Situaciones que se dan, por ejemplo, Ornia ¿En algún momento te ha tocado que uno de tus chicos Se viene con un juguetito que no le pertenece? Sí ¿Viste la típica que vos decís? ¿Y esto de quién es? Ah, es de Pepita Y decís, y Pepita, ¿cómo estará en casa? Pepita debe estar llorando O en el grupo de las mamás y los papás Y decir, ma padres Me encanta, ma padres Te dicen, che, ¿alguien tiene por casualidad? Sí Fue con un autito Y entrás a rastrear y te dicen Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no ¿Por qué no ponen solo el que lo tiene? Claro, ¿viste? Digamos las cosas como soft Es que sí, la mentalidad Todos queremos participar Entonces empiezan Yo no, yo no, yo no Voy a ver, voy a ver Todavía no llego, todavía no llego a casa Yo voy, yo voy Hasta que al final del día A 10 de la noche te dicen Lo tenía Pepito Acá está el autito Mañana va a casa Pero qué pasa todo ese día Con esa criatura que no lo tiene Entonces se desarrollan los conflictos en los juegos Y se plantean, por ejemplo, distintas situaciones Como por ejemplo el robo, entre comillas, por supuesto De un juguete, de una tarea, de una campera Porque por ahí los chicos Me interpretan De hecho pasó la semana pasada Voy a contar una experiencia que tuve en casa Me mandan una notita Mamá Cayetano Escondió las cosas de un compañerito Y lo buscamos y no lo encontrábamos Vamos a casa y decimos Cayetano, ¿qué pasó? En familia Es que este nene me molesta Entonces yo No quise que trabajara en la escuela Y que lo retaran Pero le hicimos entender Que esa actitud no corresponde Y que encima Él que se ligó la notita Y la penitencia en casa Correspondiente a esa conducta Exacto, esa adaptativa Fue él y no el compañerito que lo molesta Entonces pudimos hablarlo con Naseño Naseño habló también con sus papás Con la mamá y el papá del nene Y pudimos entablar Que en realidad los chicos Son los que se tienen que empezar a entender Y nosotros acompañar en ese aprendizaje Que es fundamental Vos te pones a decir Pero en serio, sí Pueden pasar estas cosas Otras cosas que se tienen que hablar Y tienen que estar dentro de casa Sí, sobre todo Porque ya lo hacen también las docentes Y los docentes son Hablar de los sentimientos Hablar de mostrar Situaciones Estas situaciones Exponerlas Enseñar valores Y sobre todo El respeto ¿Cuáles son las situaciones básicas Que expone este cuadernillo Particularmente? Por ejemplo Te morís muerta A ver Pero vos decís Por ejemplo Una nena Entra al aula Que son situaciones que pasan Yo las he vivido como docente Como profe de teatro Estamos en la clase Viene un nene Una nena Y besa en la mejilla a otro Sin el consentimiento Esta sorpresa que queda Como diciendo ¿Qué pasó? O un abrazo muy fuerte Y la criatura que lo recibe Al cariño Por ahí no lo está esperando Entonces se quedan paralizados O paralizadas Y lloran Viene el llanto De la sorpresa De la verse sentidos Invadidos Invadidos Frente a esa situación Eso se charla Dentro de la clase De educación sexual integral Otra opción que pasa Entran por ejemplo Dos nenes a la sala Uno se pelea con el otro Y una tercera Una nena Por ejemplo Un nene tercero Se ríe Del que están molestando Del que está siendo molestado Eso es una situación Básica De bullying Por ejemplo Porque hay Una persona que es una víctima El victimario El que realiza la burla Y el cómplice Que está mirando Y está observando todo Y que no interviene En esta situación Y dice No, espera No molestes más A mi amigo o a mi amiga Entonces Eso se da muchas veces Y es lo que tratamos De que en nivel inicial No ocurra Para que se pueda Implementar esta conducta Que sea ya Algo cotidiano Y que se lleve A lo largo Del aprendizaje Dentro del nivel inicial De la primaria Y por supuesto La secundaria Y en la vida diaria Sumado porque en esa edad Son esponjitas Todo lo que ven Todo lo que escuchan Lo absorben Lo aprenden Absolutamente todo Más o menos Ustedes con la cerveza Pero sigan Tenía que meter Todo se conecta Todo se conecta El día de hoy Yo estaba hablando Bueno, estoy Estaba psicología Estoy redondeando Las sesiones Después, otra cosa Por ejemplo La cocinita Viste que hay En las aulas De nivel inicial Suelen haber lugares En donde tenés Un patio de recreación En donde hay una cocina En donde están los chicos Para que jueguen a la pelota Y de repente Aparece un nene Que entra a la cocina Y hay dos nenas Y les dicen Vos no jugaste acá Las nenas somos Las que cocinamos Los nenes no Ay Dios mío Y ha pasado Ha pasado Otra cosa Las nenas que quieren Por ahí participar En la clase de educación física Y no pueden realizar El fútbol Por ejemplo El fútbol Por ejemplo Que las chicas Generalmente Las nenas juegan al volei Y hay nenas que te dicen Yo también quiero jugar Porque en mi casa Juego con mi papá Claro O porque juego Porque quiero jugar Y se acabó Entonces Hablar de esos estereotipos En donde las nenas Tienen que jugar En la cocina Es donde nosotros Ponemos el énfasis De que no Los chicos también Los nenes también Pueden venir jugar En la cocina Hacemos distintas Recetas Ahora pienso Que eso Que es educación sexual integral Para nuestros hijos Y aprendemos mucho De los papás Obviamente también Cuán importante es Que lo sepan los docentes ¿No? Y las distintas escuelas Porque sigue habiendo Filas de nenas Y filas de nenes Porque siguen Formándose De más chiquitito A más grande Orne En tu época La época que nosotros Somos contemporáneas A vos A mí me pasaba Que primero nombraban Se tomaba la lista Y primero nombraban A los varones Y después nombraban A las nenas Y vos decías Ahí apalachalapa Ahora ya Por suerte No Está Por orden alfabético Directamente Y leyendo en internet Una acotación Me pareció Algo muy importante Tener en cuenta Una docente Cuenta en una situación Una docente Escribe Todos los niños Eso vamos hablándolo También en el lenguaje Inclusivo Que se tiene que decir Niños y niñas Todos los niños Tienen que salir Al recreo Por ejemplo A las 3 de la tarde Entonces Todos los niños Se levantan Y las nenas Se quedan esperando Entonces dice la docente Chicos Ustedes también Tienen que ir Ah es que ahí Dice solo niños Bueno Corrige la docente Y después Todos los niños Van a jugar al fútbol A las 5 de la tarde En el horario De educación física Las nenas También se levantan Entonces van No dice la docente Esperen Solo los niños Ay soy un lío Entonces uno dice Hasta donde se llega Todo esto Entonces ya se deja De hablar solamente En lenguaje Digamos masculino O sea se tiene que Abordar tanto niños Como niñas Ya se toma Por orden alfabético Ya no está Esta separación Y bueno Lo que se está tratando De implementar también Es un tema De los colores Aunque parezca que no Pero el tema Del pintorcito Tanto este celeste Para los nenes Y rosados para las nenas Tiene una connotación Yo no sé si ustedes conocen Por qué es esto De los colores Bueno en la época medieval Ahí me sale Mirá Cata Ahí está Anotando En la época medieval Cuando nacía Un niño Generalmente en la nobleza Viste que se decía Lo de la sangre azul Esto de la sangre azul Era porque no trabajaba En la tierra Por lo tanto Se les veía las venas Entonces Si vos eras de sangre azul Eras de la realeza Porque no estabas Trabajando la tierra O sea no estabas moreno ¿Sí? Gracias al sol Quería decir que eras rico Porque estabas verde Directamente Y se te veía la sangre azul Entonces cuando nacía un niño Se le ponía una sábana blanca Pero tiene que ver Con esto del principio azul Con todo lo de la nobleza Era azul Cuando nacía una niña Más allá de que fuese noble Este bueno Le decían Bueno Nació una niña Oh que macana Entonces le volvían a poner La sabanita Que ya había sido usada Por otra parturienta Esa sabanita Ya venía manchada Con sangre Por lo tanto Ya tenía un tinte rosado Entonces a partir de eso Se abre Esto del azul Azul para los nenes Y el rosadito para las nenas Eso se está tratando También de evitar Tenemos el caso Este año Sobre todo Acá en Mendoza Una escuela Que pidió un cuaderno rosado Para los nenes Y un cuaderno rosa Para las nenas En realidad Un cuadro azul Un cuadro azul Perdón Azul para los nenes Y rosado para las nenas En realidad Ya el tema De los colores Es una cuestión Muy básica Que eso Atrasa Bastante Porque quien puede Decirte Mirá si yo Por ahí Cayetano me dice Emi me gustaría Este Mamá Quiero usar Y que me pasó Quiero esta remera Era rosada Si yo le hubiera dicho No Vos no podes utilizarla Y la verdad Que estoy coartando Un montonazo de cosas Pero hasta el día de hoy Perdón No solo en los niños Vos te ponés algo rosado Y te dice alguno El rosado es para la Sí ¿Veis de 22? Tenemos mensajitos Sí Tenemos una pregunta Que dice Emi ¿Cómo hacer cuando el profesor Por cancherear Le hace bullying A los alumnos? Por caer simpático Para hacerse en vivo Bueno Básicamente Decirle a tu hijo O a tu hija Que ha recibido Esta situación Porque si vos lo sabés Es porque se ha sentido Incómodo o incómoda Es evidente Si te lo ha podido plantear Que es excelente Que haga esa comunicación Decirle que en primera instancia Se refiera al profesor Y le diga A mí no me hace gracia Te pido por favor Que en estos términos No te dirijas a mí Porque esto me afecta Y me hace mal Me angustia No me gusta Si esa instancia En la que se le dice Al profesor Si el profesor Vuelve a cancherear Directamente se habla Con las autoridades De la escuela Y se termina el tema Si vos podés acompañar A tu hijo O a tu hija A las autoridades De la escuela Para poder exponer esto A los chicos Y a las chicas Ahora se les da Mucha atención Que antes no Y se subestimaba bastante Entonces En primera instancia Está bueno que los chicos Y las chicas Puedan decirlo Puedan expresar Esta sensación Y decir Mira yo te pongo un límite Hasta acá podemos llegar No me gusta Lo que estás haciendo Si eso se vuelve A vulnerar Ahí si te pido Que te dirijas A la institución Acompañando A tu hijo O a tu hija Y que puedan exponer Esta situación Frente a los docentes O sea A los directivos Y que ya de ahí Se tomen cartas En el asunto Desde otro lugar Pero primero Siempre dándole El espacio A los chicos Y a las chicas Para que se puedan Expresar frente a esto Porque si no Siempre van a depender De un adulto O una adulta Para poder decir Lo que sienten Y es ahí Donde estamos haciendo Incapié Pasa que por ahí Perdón Ven a la autoridad O al docente Como algo de respeto Y es difícil enfrentarlo Claro Habría que ver Locu Que edad tendría O bueno La persona que nos ha contactado Que edad tendría Esta criatura Si es una nena Un nene de muy chiquito Bueno Obviamente Ahí te pido Que vayas directamente Y lo acompañes O la acompañes Y si estamos hablando De un adolescente Que bueno Que dejes A ver si él O ella Puede manejar Esta situación Exponiéndola Lo que estás sintiendo En este momento Emi nos quedamos sin tiempo Es hermoso Escucharte De verdad Aprendemos un montón Y está buenísimo Tener este espacio Para aprender Mucho más de esto Que es tan importante Así es que te agradecemos Siempre tan clara Tan clara Fuerte el aplauso Bravo María Emilia Marín María Emilia Marín Nos vemos la semana que viene Aquí estaré La esperamos Por supuesto